Hola, me llamo Albert-François Ñegg. Soy manager marketing en Alfani y socio en microsoftpartner.com. Tenemos una noticia que no es bueno, que no es malo, pero es una noticia. Compañeros, amigos, las grandes empresas en el sector de las comunicaciones, hablamos de Google, Microsoft, Yahoo y mucho más, han invertido una inversión millonaria en el sector de la comunicación para desarrollar la nueva tecnología de innovación. Ha creado unas herramientas muy poderosas para la convocación. Los expertos hablan de un paso gigante para la humanidad. Pero, se habla de la revolución tecnológica. Nos ha permitido que la comunicación ha vuelto una cosa. En ese siglo no había llegado. Pero, todo este invento, todo esto, es nosotros, la persona. Esa revolución, tecnología, es nosotros, las personas. Pero, algunos, no creo conmigo, pero es una cosa que, vamos a adiós honrar. Muchísimas gracias, por escucharme. A la próxima.